¡Hola amiguitos! Bienvenidos a un nuevo episodio de este canal donde todos los videos se protagonizan por Delilah Conheche. El día de hoy les voy a enseñar unos ejercicios básicos para que aprendan a usar mejor y controlar mejor la máquina de coser. Esto es súper duper básico, es para quienes van empezando y apenas están perdiendo el miedo. Si tú ya tienes conocimientos un poco más avanzados, tal vez este video no sea para ti, pero también te puede ayudar para que te sueltes más y que tus habilidades se pulan. Como siempre, vamos a necesitar nuestra máquina de coser, unas tijeras, alfileres, hilo, en este caso, de un color que contraste con el tipo de tela que vamos a usar. La tela tiene que ser pesada, gruesa, de preferencia de algodón o de una tela que tenga cuerpo. La tela que yo voy a utilizar es Tergal Español, que es una mezcla de tela de algodón con poliéster, entonces pues es pesada y me puede funcionar muy bien para lo que necesito. Y pues como tomé una tela que tenía de sobras, pues voy a usar un color que es así oscuro. Entonces el hilo que voy a utilizar para que contraste es un color beige para poder verla. En el caso de que mi tela fuera beige, pues usaría un hilo negro, un hilo azul marino, un hilo con el que pueda ver claramente lo que estoy haciendo. Para poder trabajar con nuestra tela la vamos a dividir en cuadrados que midan 15 por 15 centímetros y pues puede ser la cantidad que ustedes quieran para que ustedes practiquen varias veces haciendo que sea el mismo ejercicio o para que prueben las puntadas de su máquina. En sí, lo que yo les voy a enseñar son cuatro diferentes ejercicios, pero pues ustedes pueden cortar los cuadritos que les alcance y pues así. Una vez que tenemos nuestro cuadrito, vamos a tomar una greda, un gis o un pedacito de jabón seco para marcar los dibujos. El primero que vamos a hacer es un montón de líneas con un centímetro de separación entre ellas o pueden ser dos centímetros si no se sienten como muy seguros de coser tan cerca. Y después vamos a ir pasando las líneas sobre lo que marcamos. Incluso pueden hacer de diferentes separaciones, o sea, yo aquí hice unas con un centímetro de separación y después las hice más pequeñas con nada más medio centímetro, así. Y pues llené toda mi cuadrícula. Este es como que el básico de lo básico que es para coser derecho sin perder como el control de la máquina. Pueden hacer varias veces esta repetición y pues les va a ayudar mucho. Después vamos a hacer un zig-zag. Este lo pueden hacer así pudo o como con onditas, pero con onditas es como más avanzado. Yo les recomiendo hacerlo así porque con esto lo que vamos a practicar es como el frenado. O sea, muchas veces vamos a ir continuos, pero por la forma de lo que estamos cosiendo tenemos que detenernos y mover la tela así con un giro nada como natural, porque es como muy recto. Y vamos a utilizar la bola del costado con el que podemos regular nuestra aguja, si queda abajo o arriba. Y pues en este caso, pues marcamos nuestro zig-zag. Yo lo hice de tres centímetros cada triángulo. Y pues todos son triángulos equiláteros. La verdad no me alcanzó como para hacer mucho, entonces hice dobles zig-zags. O sea, dos cuadrados los utilicé para eso. Y pues cuando comenzaba a coser, lo que hacía era que iba recto y al acercarme a la punta, si no es que ya estaba en la punta, me detenía, me aseguraba que mi aguja estuviera abajo en la pura punta. Entonces giraba completamente la tela para avanzar con la siguiente línea. Igual, al llegar a la punta del zig-zag o del triángulo, me volvía a detener o giraba la aguja. Y pues así, era acomodarlo, girarlo, seguir, seguir, seguir. Y con esto no es tanto la soltura de las manos lo que practicas, sino tu pedal, cuando detenerte. Y pues también para que acomodes la aguja bien y que estés al pendiente de observar en dónde van cayendo las puntadas. Algo muy importante que se me había olvidado mencionar es que siempre hay que hacer remaches. Yo estuve haciendo remaches en mi línea recta y también en mi zig-zag. Cada vez que iba a iniciar a coser, empiezas, bajas la palanca, remache, avanzas. Ya que vas a terminar, otra vez, remache, se regresa y se cierra. El remache también se llama reversa. Es una palanquita que por lo general está por la parte de enfrente, cerca de la aguja. En mi máquina está marcada así como con azul. En algunas máquinas viene blanco o del color de fondo de la máquina, pero generalmente viene como resaltada, que esa es tu reversa. Y ya que terminamos con las líneas, vamos a pasar a líneas continuas. Lo primero, vamos a marcar como una espiral, pero cuadrada. En nuestra espiral podemos empezar desde afuera o desde adentro para marcarla. Yo la verdad no utilicé como una medida para guiarme, solamente la fui haciendo al danteo, a mano alzada. Pues teniendo cuidado de dejar un espacio considerable de entre medio centímetro y dos centímetros, entre más iba hacia afuera, para tener como más soltura. Cuando empecé a coser, yo cosía de afuera hacia adentro. Entonces tenía un poco más de control y pues podía ir viendo cómo iba girando mi círculo. Al acercarme igual a las esquinas como con los triángulos, me detenía o bajaba la aguja para asegurarme de quedar en la pura esquina. Si me faltaban una o dos puntadas, tanto en los triangulitos como en este, con la misma bola lateral, avanzaba esas dos puntadas y luego ya giraba mi tela. En algunas ocasiones no nos va a quedar exactamente donde queremos que esté la aguja con solo pisar el pedal. Entonces tenemos que apoyarnos mucho de esta herramienta. No me sé el nombre de esa bola, por ejemplo, la bola. Con el laberinto este, pues era como seguir toda la línea hasta llegar al centro y pues básicamente que se viera así, que no nos saliéramos de la línea, que no nos pasáramos, que no se fuera chueco y que quedara como lo más perfecto posible o por lo menos lo más alineado a lo que tú trazas. Y para terminar, vamos a cerrar con una espiral completamente circular. Aquí es como mucho más avanzado porque tienes que ir girando más rápido para no perder el control de la máquina, que no se te vaya ni derecho ni te queden como trazos muy cuadrados. Incluso yo que tengo muchísimos años de experiencia, no me quedó perfecto mi espiral como ustedes pues ya vieron. Yo empecé de afuera hacia adentro y pues entre más se va cerrando la espiral, más complicado se vuelve porque tienes que estar muy atento de girar tus manos para que pues no se te vaya la máquina. Hice tres intentos y en el final, en la curva final es donde sí me quedo así como medio chistosona. Porque aquí ya dejó de ser como constante mi línea, sino que ya empecé a frenar y a hacer los movimientos como más tiesos con la bola y girando como por pasitos y eso. Ya no fue continuo como al principio que pues sí era como muy natural y mucho más bonita y más precisa. Y pues entre más practicamos este tipo de puntadas, más soltura vamos a tener con las manos y más fácil va a ser para nosotros a la hora de coser un corset, una blusa o pues detalles en la misma ropa y hace que se vea más bonita y más limpia la costura. Si ya tienes experiencia trazando, cosiendo y eso y lo que quieres nada más es como que mejorar tu técnica, estos ejercicios pues te ayudan mucho y también te ayudan a practicar como tu paciencia para que estés más dalai. Que pues en mi caso sí me sirve porque ya tenía como rato que no practicaba y al hacer esto pues te da más soltura y te vuelves más rápido también cuando coses prendas completas. Porque como que le tienes menos miedo y cosas más rápido y tú tienes más soltura con las manos, es más fácil para ti, etc. Y pues cuando te apoyas de alfileres y de tus tijeras y eso también es más rápido porque hace más eficiente tu trabajo. Así que trata de siempre tener alfileres y tijeras antes de comenzar a coser lo que sea el hilo, la máquina y eso, eso es como lo más importante en tu taller. Les recomiendo que no tiren estos cuadraditos porque los vamos a utilizar más adelante en otra práctica que les voy a enseñar. Espero no tardarme tanto con estos videos porque siento que hay mucho que aprender y he subido muy pocas actualizaciones. Entonces pues voy a tratar de subir otra próxima utilizando estos mismos cuadros que ya tenemos. Ustedes igual guarden sus cuatro cuadrículas o las que hayan hecho y también les van a servir para practicar más cosas. Y eso es todo por el video de hoy, espero que les haya servido, que les haya gustado y que pongan en práctica estos ejercicios para que mejoren su técnica de costura o para que aprendan a coser de una vez por todas. No se olviden de suscribirse a mi canal, darle manita arriba, compartirlo a quien más confianza le tengan y también no se olviden de participar en el giveaway que está abierto en el canal. Termina este viernes 18 de diciembre y solo va a haber un ganador. Pueden encontrar las bases y todo para participar en el video anterior a este video o si no se meten a buscarlo en mis videos. Incluso también es el que está como video principal en el canal. 18 de diciembre, último día para participar, que no se les olvide. Bye. 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 Bye.